que nos acompañan el día de hoy para dar inicio al nuevo programa denominado Policía Digital Cerca de Pío. Para la explicación y presentación de este programa, daremos la más cordial bienvenida al Secretario de Seguridad Pública, Protección Civil y Tránsito Municipal, el profesor Roberto Hernández Frangel. Gracias. Gracias. Bien, buenos días. Saludo la presencia de los directores de aquí de la secundaria Antonio Udirag, así como de gerentes de instituciones aquí bancarias. Asimismo, la presencia de los regidores del honorable Cabildo de este ayuntamiento 2021-2024. Y, por supuesto, valoro la presencia de la regidora de Gobernación, licenciada Erika León Vargas, quien viene en representación de nuestro presidente, licenciado Carlos Enrique Peredo Grau. Regidora, decirle que el día de hoy la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, siguiendo las indicaciones de nuestro señor presidente, pone en marcha y al servicio de toda la ciudadanía el programa Policía Digital Cerca de Ti, que precisamente es un programa innovador, vanguardista y que consiste en que la ciudadanía, algún peticionario que se sienta que requiere de alguna emergencia, pues va a encontrar estos botones de alertamiento denominado Policía Digital en diferentes puntos del Centro Histórico. Va a encontrar uno en Juárez y lo que es 16 de septiembre. Por eso valoro que esté aquí nuestro director, el maestro Melquisedec, porque Melquisedec, que ese botón pues también servirá para que nuestros alumnos en su momento, alguna situación que se sientan en peligro en esa zona, pues está cerca ese botón de alertamiento, también para todo su personal y los comerciantes de esa zona o gente que transite por ahí. El que está aquí, precisamente en esta zona, pues dará servicio a todos los que lo requieran, y que es la gente que viene aquí al centro de la ciudad. Aquí tenemos otro en el área de Banorte, también aquí en el área de Banamés está otro. Estamos atendiendo en esta primera etapa, regidores, estamos atendiendo también a los estudiantes del complejo universitario. También tienen allá su botón de alertamiento. Y bueno, en la zona de allá de Plaza Cristal, que también tiene mucha afluencia, está también otro botón. Y procuramos que con esta tecnología, al servicio de toda la ciudadanía, podamos estar más cerca de todos ellos y poder servirles. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, pues nosotros al momento de que aplasten el botón de alertamiento, se comunican directamente con Central de Seguridad, y Central de Seguridad hace su operatividad vía Matra a través de nuestro director, el comandante Camacho, y todas sus unidades que tiene trabajando al servicio de la ciudadanía, se alerta y se hace el operativo respectivo con la unidad de la zona centro, con la unidad canina, y podamos hacer el cerco protocolario para detener a quien está haciendo daño a algún ciudadano. Entonces, si estamos poniendo este día estos botones, repito, será la primera etapa, y bien, sin más, pues voy a pedirle a todos los presentes, me hagan favor de hacer el acto inaugural, oficial, por favor, si nos permite, para que los señores regidores y quienes nos acompañen, pues pongan en funcionamiento y al servicio de todos los ciudadanos que hoy nos están siguiendo a través de estos importantes medios de comunicación que hoy se dieron cita, decirles que en Desiutlan, el gobierno del presidente licenciado Carlos Enrique Peredo Grau pone al servicio de toda la ciudadanía estos botones de alertamiento y que entran en funcionamiento a partir de hoy. Y bien, pues como todas las tecnologías, ¿verdad? A veces estamos supeditados a inclemencias de la naturaleza. El día de hoy hubo un temblor y bueno, se están desarrollando las líneas, estamos trabajando en eso, pero se queda inaugurado con esta fecha. Adelante, y que sea para beneficio de todos los tesiotecos. A la de tres. Una, dos, tres. Gracias, gracias. Bien, regidoras, a nombre de nuestro presidente, algún mensaje a la ciudadanía que lo siga a través de sus importantes medios de comunicación. Muchas gracias, bienvenidos, gracias por su presencia y agradecerle su presencia a esta inauguración de la policía digital más cerca de ti o a una ciudad de bienestar. Muchas gracias por acudir. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Habla cero cinco. Con esta fecha estamos poniendo en marcha y a seguir para la ciudadanía esta denominada policía digital en espera de que sea para beneficiar todos los tesiotecos y que ustedes estén bien cinco seis ahí en central de seguridad y con la unidad del centro de emergencia y atención inmediata para que den servicio a toda la ciudadanía. A ver si esperamos. Si esperamos, seguimos para seguirle y seguimos para seguir. Muchas gracias. Secretario, si se va a pagar todo, ¿qué es lo que puede pasar de la ciudadano a vigilar a la ciudad? ¿Qué es lo que puede pasar? Si tienen una emergencia aplasta el botón automáticamente le deben contestar en el centro de emergencia y atención inmediata que es la unidad que está en el centro de seguridad y desde ahí empieza una vigilancia que tenemos vía cámaras y pedimos a la ciudadanía que en este momento nos permita describir cuál es su emergencia si alguien le robó o por ahí hay alguna situación que procure describirnos lo más que pueda acordarse de cómo va vestido la persona para que en el operativo se pueda decirle a los elementos de bien tierra para que hagan el cerco respectivo y puedan ese negocio ¿No? No, automáticamente nos daremos detectados del central de seguridad ¿Y el tiempo de respuesta? ¿Para qué dirían los elementos? Los elementos estarán en el primer cuadro deben ser de inmediato precisamente esa es la parte de la tecnología porque los operan los van a activar vía matra y las unidades más cercanas se tienen que acercar y los elementos del primer cuadro ¿Cualquier persona que se siente insegura puede venir efectivamente ¿No trabajas 300 oficios? Así es ¿Cuántos botones hay? únicamente repito cuando sea lo imponderable por las tecnologías como todo porque aquí no van a llegar a haber alguna falla en el sistema de telefonía pero de ahí estará 24 horas ¿Cuántos botones hay? En la primera etapa tenemos siete botones de adelantamiento y bueno pues vamos a ver el funcionamiento y el uso correcto que le dé la ciudadanía para que también a través de los medios pedimos que nos permita a la ciudadanía hacer buen uso principalmente a los jóvenes que no es para estar jugando porque no nos gustaría llegar a alguna alguna sanción nos haremos viendo desde el central de seguridad y queremos que hagan buen uso de este programa ¿Comienza con siete? ¿Cuál es la meta secretaria? ¿Perdón? ¿Comienza usted con siete? ¿Cuál es la meta? Sí, la meta queremos tener siquiera 30 en este año pero bueno va a depender también de cómo el señor presidente vaya haciendo los trabajos con los señores regidores para hacer la partida presupuestal para ampliar esta meta no todo en diferentes puntos de la ciudad queremos o sea queremos extenderlos a la periferia ahorita ya esto extendimos a la como yo dije allá al complejo universitario y a la zona a la zona de la plaza ¿Untas hombres ya con el estado de Puebla? ¿Por qué existen otros lugares? Ignoro si ya existen otros lugares pero bueno aquí es innovadora a la región no tenemos este tipo de tecnología estamos siendo una ciudad vanguardista la que va adelante abriendo caminos y bueno pues esperemos que con esto la ciudadanía pueda tener más pronta respuesta a problemas ¿Cuál es la inversión? ¿Cuál es la empresa que está en la empresa? La empresa es la Cade de Chutlán y en el mundo de inversión pues el objetivo lo manejo a través del área de la minería que es la que nosotros solicitamos y ellos pues enviamos el proyecto no lo ponen a funcionamiento de la ciudad también vemos que cuenta con su arma ¿sí? efectivamente todas sí desde acá nos están viendo en el Estado de Seguridad es una cámara 360 grados que permite ¿Cuál es la sanciones que se llevarían en casa? El bando de policía y buen gobierno lo marca si hay una sancion de tipo administrativa ¿Por el malo? ¿Sería económico? El voto es económico sí o arresto de 36 horas ¿Puedes mencionar a los siete puntos? ¿De los siete puntos? ¿Se van a instalar? Sí de los siete puntos bueno están acá en la esquina de lo que es el banco o Panamera ¿sí? Están en puntos estratégicos no están en servicio únicamente de los bancos porque este es toda la ciudad de México y este es el que niega está en este punto de la ciudad de México allá donde está Juárez y Cuauhtémoc ¿sí? está allá donde se encuentra Banorte en el punto de La Gua también en ese punto aquí está uno de los dos puntos ¿Cuáles sí? Juárez y Seca ¿sí? ¿sí? ¿bien? Muchas gracias por favor ¿sí? 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 ¿sí?